Arrancamos la segunda etapa de la calle Francisco J. Mújica. Para nuestro municipio es muy importante, ya que es la comunicación de la cabecera municipal con todas las comunidades de la parte alta. Y las necesidades nos las marcaba la gente y nos decía, por aquí bajamos diariamente y la combi está insegura, el transporte para nosotros es muy inseguro y las condiciones de esta calle eran muy difíciles. Y durante muchos años, así fue el transitar por esta vialidad. Una obra que va a costar 7.129.000 pesos, de los cuales el 70% es aportado por nuestro municipio. El otro 30% es una aportación que logramos conseguir con gobierno del Estado. La empresa que la va a llevar a cabo es la empresa Proyectos, Construcción, Edificación y Caminos Mayra, el cual estará a cargo por el ingeniero Rodrigo Zúñiga. Esta obra tendrá un periodo de elaboración o de construcción de 120 días. También quiero decirles que seguiré gestionando para lograr que esta obra termine en Río de Parras. El arranque de la segunda etapa de la obra Francisco J. Mújica. Esta obra consiste en el reencarpetamiento con carpeta asfáltica de 900 metros lineales, además de la rehabilitación de la red de drenaje en 820 metros lineales y la rehabilitación de la red de agua potable en 1.640 metros lineales, es decir, a ambos lados de lo que es la ruta o la calle. El beneficio de manera directa a alrededor de 1.200 habitantes de aquí del barrio El Calvario y de manera indirecta a toda la gente que pasa y comunica con la parte alta del municipio, que son alrededor de cinco comunidades de las más grandes de aquí del municipio. El periodo aproximado de ejecución se puede hablar de 120 días naturales, contados a partir del día de hoy. Esto sería estar concluyendo la obra alrededor del 10 o 15 de mayo de este año.